Michel los mata, pero de energía y risa. Es el nuevo Pumas. Universidad es otro equipo. Miguel González Michel llegó a dar solidez, seguridad, pero sobre todo confianza y gusto a los serinos por el fútbol. Convirtió el entrenamiento de Pumas en un derroche de energía y buen humor, porque es la única manera en que hoy estos Pumas comprenden el balompié. Ahí está Michel, repartiendo balones y sonrisas. Y los jugadores no desentonan, se dan pamba cuando fallan. Vuelan la pelota, se aplauden en las acciones, ríen en el trote, se sacan un moco, se rascan los... bueno, se rascan. Lo importante es que estos Pumas se divierten, están en lugares de liguilla y todo es culpa del español. Miguel González Michel que llegó para matar a sus jugadores, de risa y buen fútbol.